Me baby, quiero hacer todo contigo Después de que nos besemos por una hora Quiero lamarte por duras partes durante Una hora luego me haces lo mismo, quiero Escúchate y mira hasta que te corras Y follarte en todas las presiones Por otra hora quiero sentir tu aliento sobre mi Cuando estoy dentro de ti hasta que sigas corriéndote Haciéndome rascarme las tuyas Partes chupando tu cuero, furiéndote despacio Y luego rapido dentro de ti por él Y luego lo quiero contigo todo el tiempo Hey baby, quiero hacer todo contigo Después de que nos besemos por una hora Quiero lamarte por duras partes durante Una hora luego me haces lo mismo, quiero Escúchate y mira hasta que te corras Y follarte en todas las presiones Por otra hora quiero sentir tu aliento sobre mi Cuando estoy dentro de ti hasta que sigas corriéndote Haciéndome rascarme por todas las partes Chupando tu aliento sobre mi Chupando tu cuero, furiéndote despacio Y luego rapido dentro de ti por él Y luego lo quiero contigo todo el tiempo Y luego lo quiero contigo todo el tiempo Baby, quiero hacer todo contigo Después de que nos besemos por una hora Quiero lamarte por duras partes durante Una hora luego me haces lo mismo, quiero Escúchate y mira hasta que te corras Y follarte en todas las presiones Por otra hora quiero sentir tu aliento sobre mi Cuando estoy dentro de ti hasta que sigas corriéndote Haciéndome rascarme por todas las partes Chupando tu cuero, furiéndote despacio Y luego rapido dentro de ti por él Y luego lo quiero contigo todo el tiempo Una hora sí, dice una hora sí, ¡ahí! Y luego lo quiero contigo todo el tiempo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.